Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión, con una pasión tan fuerte Ay, 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 ahora sigo natal, no sigo gozando Paisanos, buenas noches Ando por la desviación a Benito Juárez, se llama por acá Por Tlaxiaco, por no sé cómo explicarlo Pero si ustedes ven, esto está, pues es una casita hasta allá Y es la pura montaña, allá se alcanza a ver la niebla Pues está muy, ya es muy noche, pero ¿qué creen? Tenía muchas ganas de pasar por aquí Y dije, ojalá y que esté el señor de los tacos Porque es increíble, aquí en la montaña Es un lugar muy solo, pero te encuentras a una taquería Pero una taquería en verdad, ¿eh? No, no, de verdad, no miento Cuando vengan por estos rumbos, vean, vean el lugarcito Vean, si ustedes vienen acá, no se ve nada Miren, miren, no se ve nada Esta es la carretera Y vean, no, pues nada Nomás la lucita a la taquería Y esta es la carretera, es una montaña Es una montaña, montaña Así no hay nada que esté aquí cerca Más que los pueblos que están Es una desviación a los pueblos Entonces está una casita hasta allá Y luego, pues se acabó Ya no hay nada Pero está la taquería Vean, tú vas pasando por aquí Y está la taquería Entonces aquí la gente ya sabe que es la taquería Pero si tú no sabes Pues pregunta antes de pasar por la división Y ahí están desde la tarde Mira, vamos a ver lo que viene Y vas a ver qué rico está Entonces, no es mentira Cuando tengan oportunidad, vengan para acá Vengan para acá, ¿por qué? Porque acá, acá está la delicia A ver, vamos a ver Vamos a ver, eh, oiga, eh Tranquilos Me vas a sacar sin nada, por favor Tranquilos Tranquilos, tranquilos Vean aquí este A ver, a ver, déjame ver por favor Quita el limoncito, por favor Quita esto A ver, dame chance ¿Qué? ¿De qué pediste? ¿Tenían cebolla asada? ¿Y de qué pediste? Uno de longaniza y uno de suadero Suadero ¿Y acá tienen de? Cabeza A ver, a ver, a ver, háblele por favor Porque queramos decir Al vapor ¿No hay sesos aquí? No Ah, bueno ¿Pero es cabeza de? No ¿Cabeza de qué? Es suadero al vapor Ah, es suadero al vapor Qué inodante estoy yo De verdad, acá ya estoy Bueno, aquí tiene su verdurita ¿Y nuestra amiga? Karina Karina El otro día hicimos un video, por ahí está Y, verdad, vale la pena Porque ahorita les voy a mostrar ¿Y nuestro amigo? Melitón Bautista, García Oye, don Meli ¿Dónde estamos? Aquí en la Sobre la cartera Rumbo a Yosonicaje Estamos aquí en la división ¿Rumbo a qué? Rumbo a Yosonicaje ¿Yosonicaje? Ajá ¿Es el pueblo? Bueno, ahorita venimos de ese rumbo De Yosonicaje Y luego más adelante está Por lo viejo Yucuiti Yucuiti Sí, ya fuimos allá Ya venimos de Yucuiti Ah, bueno Entonces Oye, ¿y ese machete ¿Para qué? ¿Para convencer al cliente del precio? No, es para machetear la carne Ah, a ver, sí, cierto Ajá ¿Este es choricito? Sí Y este es suadero ¿Y este es suadero? Suadero Ah, a ver, denme uno de un combinado Un combinado Hombre, Dios, se me salga la boca Y las cebollitas Ah Sí Entonces Un chiquitito, nada más Vamos a probar Vamos a probar aquí ¿Cómo le llama usted cuando son combinados así? Campechano Un campechano Ah, sí, cierto, perdón ¿Qué fue de hacer? Comer tacos y no saber los nombres O sea, perdónimos ¿De los huevos de salsa? Sí ¿Y las salsitas de tomatillo, ah? Sí Ok ¿Qué tal? Ah Y le va a poner ceboll Ah Ahí está Oiga, ¿y desde a qué hora está esta delicia aquí? A partir de la una de la tarde empieza a ver los tacos Pero desde temprano hay guaraches y hornitas O sea, que todo el día trabaja Todo el día Oiga, le voy a decir una cosa y yo lo admiro ¿Quién pudo haber tenido la idea de vender esto en una carretera? Pero dijéramos que es la carretera federal, la que va por allá No, estamos en una carretera que dijéramos que es poco transitada Sí Pero si hay, si hay, si hay, si pasa gente Pues si pasan los carros, ¿verdad? Sí, gracias a Dios que sí ¿Y cómo es que se le ocurrió la idea de hacer? A ver, déjenme, porque yo me tome interesa Quiero platicar un ratito ¿Cómo se le ocurrió la idea de un lugar tan lejano Poner una taquería de estas? Bueno, por la necesidad, pues Por la necesidad Y no tengo otro, otro buen de trabajo Y pues, esto, esto aprendí en la Ciudad de México Y vine y me puse a trabajar aquí Pues aquí estoy ahorita Para hacer este tipo de tacos No he aprendido en cualquier parte No, no, porque no cualquiera Dora la carne de esta manera Por ejemplo, simplemente esto Vamos a ver Vean esto, vean ¿Sí? Miren, el dorado que tiene la carne ¿No? Sí Vean esto, está Está chillante, no sé si lo alcancen A ver Ok Y entonces vino de la Ciudad de México Así es Y, pero ¿Cómo? Yo desde el otro día me quedé con la intriga ¿Cómo le nació la idea? La idea O sea, ¿sabes qué? Pues hacer esto Pero yo me voy a Para vender tacos Yo me voy a Tlaxiaco Me voy a Nochitlán Me voy a una población más grande ¿Cómo? ¿Cómo me voy a venir aquí a la montaña? Pues Y hemos visto lleno Con bastante gente Algo increíble, ¿no? Porque la gente tampoco no me cree Pues, ¿qué está haciendo aquí en el pueblo? Bueno, aquí lugares Que pues estoy muy solitario, ¿no? Pero Tiene gente de Tlaxiaco O de otra parte del distrito Bueno Solo a los tacos Ajá Y este Me dicen que vaya en la ciudad Pues a estar allá Para preparar los tacos Porque están buenos los tacos Sí, sí, ¿no? Sí, sí Y pues aquí estoy Aquí estoy aquí en el pueblo Por Por así Por la necesidad Por mi mamá Estoy aquí en el pueblo Ya no puede salir Ya no puede regresar a la ciudad Pues yo 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 Lo felicito La verdad Lo felicito Paisanos Cuando vengan aquí Este es el cruceado Vento Juárez ¿A cuánto tiempo estamos del pueblo Más cercano de acá a este lado? ¿Qué pueblo es? El centro de Santo Tomás Ocotepec ¿De Santo Tomás Ocotepec ¿A cuánto tiempo estamos? A 20 minutos A 20 minutos El centro de Santo Tomás Ocotepec ¿Y de Benito Juárez? A 5 minutitos Ah, está más cerca Ajá Ah, ok Pero él está aquí Visítenlo Aquí vive usted, ¿verdad? Arrendamos este lugarcito Ah, ya está eso Entonces, bueno Ok, me gusta Porque el otro día Estaba su esposa aquí apoyándolo Sí ¿Está su hija? Sí ¿Su hija apoyándolo? Creen en Creen en su proyecto Creen en usted Eso es lo importante No, pues sí Tenemos que hacer eso Pues tenemos de aquí Tenemos que cerrar para comer Y mantener a la familia De verdad que yo le deseo suerte Sí la tiene usted Porque yo he visto Que viene bastante gente Yo he visto Cómo viene la gente aquí El otro día vi que había Pues bastante gente Cuando viene Estaba una camioneta Con gente acá Pues de verdad que lo felicito Te felicito así Por apoyar a tu papá Sí, porque no cualquier hijo Apoya la locura de un padre Aquí quién nos va a comprar Pero sin embargo Vea cómo viene la gente Hasta este lugar Por los tacos O sea, vienen por el sabor Sí, de hecho Sí, sí, pues Aquí estamos Bueno Pues muchísimas gracias Les dieron un saludo Paisanos De su amigo Odelio Gómez De su amigo de la canasta huaqueña Acá estamos Bien lejos en la mixteca Déjenme ponerle limón A mi taquito Y me despido Me despido de aquí Cebollitas asadas ¿Vean? Nombre Una cebollita asada ¿Sí? ¿Qué tal paisanos? Y un taquito de suadero Con Longaniza Así es